El taller del ingeniero Gustavo Balfré Estuvimos en el taller del ingeniero Gustavo Balfré, que precisamente por mediados de diciembre había presentado en sociedad un Cycle Kart, un auto en miniatura, una réplica de un Alfa Romeo, una verdadera pieza, una joya de la pieza mecánica, algo realmente muy interesante. Estuvimos en el taller y hemos logrado una extensa nota con Gustavo Balfré y con Damián Raca, que en cierta forma es un socio colaborador activo de Balfré para la construcción de esta joya mecánica. Acá viene la máquina. Según los cálculos que hicimos está caminando 85 km por hora. Un espectáculo. Cycle Kart viene en autos que fueron inventados en Inglaterra en los años 20, 30, fruto de la crisis. Entonces vino a cubrir un bache intermedio entre las motos y los autos. Aquellos que no podían llegar a armarse un auto para paseo o para competir, se armaban esto, que eran autos hechos con pedazos de moto. Simple, sencillo mecánicamente y económicamente posibles, digamos. Nosotros elegimos como para iniciarnos con un poco este proyecto de armar un taller para hacer autos artesanales. Nos gustó esta alternativa como primer paso que nos permita empezar a armar un auto, a saber hacer una carrocería, un chasis, por lo mismo que lo hicieron hace 80 años atrás o 90 años atrás. Decías, nos hablaste en plural. ¿Con quién encaraste este proyecto? Como todas las cosas siempre son más fáciles cuando arma un buen equipo. Y el equipo ya dos, ahí arranca un buen equipo. Con Damián Raca, un compañero que es un poco el dueño de esta propiedad. Una casa de familia que nosotros improvisamos como taller de momento. Y trabajamos juntos, compartimos el trabajo en empresas autopartistas. De ahí de nosotros venimos de ese mundo, digamos. Y bueno, empezamos en los tiempos así que por ahí nos encontrábamos fuera del trabajo. Che, ¿qué podemos hacer? Algo nuevo, algo distinto. Algo combinando ingeniería con arte. Ya salir un poco de la industria dura que también la industria por ahí cansa después de muchos años. Entonces queríamos hacer algo distinto y bueno, surgió esta posibilidad. Bien. ¿Cuándo arranca la construcción de las primeras piezas o por lo menos los primeros diseños? Exactamente hace tres años atrás. El momento que tuvimos la idea fue hace tres años atrás. Buscamos el reglamento y empezamos a dibujar el auto. Allá por febrero del 2017. Compro la transmisión en Estados Unidos. Compramos el motor y ahí ya con esas dos piezas dibujamos el auto con tiza en el piso para saber de qué auto, de qué tamaño estábamos hablando. Y probar nosotros sobre ese improvisado croque con tiza en el piso. Sentarnos y ver si íbamos a entrar, si iba a ser cómodo, si iba a ser posible. Y así empezamos. Es un reglamento ya que tiene muchos años, de Cycle Car, en donde justamente por ser un reglamento antiguo no se trabaja a escala, sino te da como límite dos metros y medio de largo, un metro diez de ancho de trocha máxima, tanta cilindrada de motor. Y en función de eso, respetando ese reglamento, nosotros hicimos este primer auto. Por lo cual también nos complicó la cuestión estética de tener un auto proporcionado al auto que nosotros quisimos reproducir y recrear, que es un Alfa Romeo P3 de 1932. Alfa Romeo de 1932. Hablaste de comprar el motor y la transmisión. Y la transmisión. Que creo que, por lo que veo, son una de las pocas cosas que compraron, llamémosle de serie. Sí. Y las ruedas. Nada más. Después empezamos desde el chasis, la carrocería, el volante, la butaca, los elásticos. El resto, todo lo fabricamos nosotros. La idea de fabricar el chasis, por ejemplo, se me ocurre que no es nada sencillo. No. Sí, sí. Por eso un poco acá juegan a favor los años de industria que uno tiene, de haber trabajado en distintas industrias. Yo, por ejemplo, tuve durante 10 años una fábrica y colocación de caño de escape, en donde también fabricaba chasis de grupo electrógeno, en donde ahí ya tenés toda la experiencia para que un chasis no se te deforme, al momento de soldarlo no se revire, cuáles son los dispositivos y la maquinaria necesaria para esa pieza, digamos. Hay algunas cosas que, bueno, el haber hecho un poco el país te obliga a pasar por tantas cosas y tantos lugares, lo bueno es que vas aprendiendo un poco de cada, que cuando, a veces nosotros con Damián decimos en broma, mira, sin saberlo, nos veníamos preparando para hacer esto, digamos, ¿no? Y poco en broma, pero un poco en serio. Sí, está volando. Y este lo vamos a hacer completo, ahora lo vamos a hacer. Y claro, porque ahora es distinto. Y es tomado desde la chapa hasta la puntita. Y después vos ves que prácticamente, después me fijé en la foto que habíamos sacado. Bien, bien, perfecto. Lo vamos a tener que hacer presentando el volante. Bueno, bueno. No son muy grandes, los Monza son deflectores chiquitos, acá lo vamos a... Así arrancamos con Gustavo este sueño, digamos. O sea, en realidad él me vino a invitar a mí, me contó un poco cómo era la idea y enseguida me gustó, me interesó. Lindo proyecto. ¿Cuando iniciaron, cuando empezaron, soñaban con tener algo semejante? La verdad que no pensamos llegar, digamos, tan lejos. Y sí, o sea, siempre ir mejorando, ir haciendo cada vez algo mejor, pero no pensamos que el primero nos iba a salir, digamos, dentro de todo, bastante bien, digamos. Sí, sí, muy bien, digo yo. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que fueron cruzando? Y principalmente cuando llegamos al tema de la carrocería, porque si bien los dos veníamos de la industria automotriz, lo que es la parte mecánica y demás, la resolvimos relativamente fácil. Y después en la carrocería los dos nos encontramos ahí con que no sabíamos un poco para dónde salir. Pero bueno, fuimos investigando, hablando con conocidos, amigos que nos fueron un poco orientando y después probando, digamos. Se me ocurre pensar que en la carrocería quedaba de lado la ingeniería y empezaba a tallar la artesanía. Totalmente, totalmente. Y bueno, nosotros fuimos aprendiendo el oficio porque ninguno de los dos somos carroceros, o sea, pero bueno, estamos intentando, digamos, serlo. Horas de torno, soldaduras, debe haber como para escribir un libro y más. Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, hay también muchas horas de dibujo, desde la parte de dibujar con lápiz y papel, que es la parte que hace Gustavo, que es la que más le gusta. Y yo hago la parte de lo que es informática, pasar todo su dibujo a la computadora para hacer lo que son corte láser, moldes, de los cuales después sacamos los moldes para la fundición. Así que nos complementamos un poco porque yo hago la parte que a él no le gusta y él hace la parte que a mí no me gusta. Entonces, creo que es un lindo equipo. AgroServicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. Tres, cuatro, nueve, dos, quinientos sesenta y tres, cuatrocientos doce. Villa San José, Santa Fe. En Salón Los Maderos, estamos trabajando para volver a festejar esos momentos únicos y hacer realidad la fiesta de tus sueños. Renovamos sistemas de luces, anexamos elementos de decoración y seguimos con planes de pago hasta en veinticuatro meses. Y solicita turno para entrevistas al tres, cuatro, nueve, dos, seiscientos veintidós, trescientos catorce. Auxilio JP de Javier Penesone. Tres, cuatro, nueve, tres, quinientos veinticuatro, novecientos treinta y cuatro. Zunchales, Santa Fe. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga. Avenida Luis Fante, mil quinientos treinta y uno, Rafaela. Transporte El Pumavis. Servicio Rafaela Rosario. Encomiendas y cargas generales. Cuatrocientos treinta y cuatro, cero treinta, Rafaela. Una vez que ya hicieron el chasis, empezar a montar las distintas partes, es la ubicación del motor, que por ahí me decía fuera del micrófono, no es la ubicación que se utiliza en otras partes del mundo. No, porque nosotros colocamos la caja distinto, acoplamos, no como viene para acoplarla normalmente, sino la acoplamos distinto para que el motor quede lo más atrás posible, lo más pegado a la butaca, entonces evitar que el motor quede por detrás del eje trasero y eso sea fruto de inestabilidad en el auto al momento de doblar. Entonces ahí también renegamos un poco con eso, cuando logramos todas las partes, los elementos principales del auto, motor, butaca, columna de dirección, ahí empezamos a hacer la estructura de lo que fue la carrocería, en función de lo que era el diseño original del auto, digamos. Carrocería que para sorpresas, o para sorpresas de muchos, o no tantos, está hecha absolutamente toda mano. Está hecha toda mano. Por eso cuando yo hablo del momento, por qué tardamos tres años, porque cada paso era, che, hay que hacer esto, para esto se necesita una máquina, comprarla, aprenderla a manejar, ya son oficios tan antiguos que ya los muchachos del Club Autos Antiguos me habían dado nombres de personas que eran carroceros acá en la región, no queda más ninguno con vida, así que no tuvimos quien nos enseñe a trabajar estas máquinas. Entonces era comprar una máquina, aprender a manejarla para hacer la parte del auto que necesitábamos, y así fue el paso a paso, y por eso se fue prolongando en el tiempo, digamos. Ahí ya viene la sorpresa mía, en donde me contabas que prácticamente no tiene masilla la carrocería. La carrocería prácticamente no tiene masilla, porque cuando uno trabaja con una rueda inglesa, por ejemplo, con una máquina muy antigua y que compramos, y que actualmente los que hacen carrocería a mano mucho en Europa, acá en Argentina hay algunos talleres que la hacen, vos a la chapa la vas planchando muy bien, la vas llevando muy bien, y evita que tenga magullones, hundiduras, todo, que tengas que usar masilla, digamos. Estos autos, hace 80, 90 años atrás, la masilla no existía, a lo sumo tenían para recurrir al estaneado de la carrocería, pero era para una cosa muy superficial. Hoy, actualmente, hay otros productos para eso, primer, todas esas cuestiones que, bueno, que facilitan después la pintura de la carrocería. Pero la carrocería hay que llevarla lo mejor posible para que, bueno, y eso después se evidencia en el auto que no hay masilla, que las superficies son bien lisas, digamos. Bien, obviamente la pintura guarda alguna relación con la marca Alfa Romeo, por lo menos en color, cromáticamente, y veo que han utilizado una laca realmente muy buena. Sí, sí, sí. También en esto uno va buscando lo que era el auto original y tratar de parecerse en esos detalles. Como bien sabemos, hasta hoy en día, tanto en MotoGP como en Fórmula 1, para Italia es el rojo, para Alemania es el plateado, para Inglaterra es el verde, digamos. Entonces, bueno, estos autos venían pintados rojos porque, bueno, ya tenían asignado para el país de origen Italia el rojo, digamos. Bueno, mantuvimos eso también, cumplimos con eso también. En la vida siempre uno, me gustaron las cuestiones artesanales, trabajar con la madera, y entonces realmente acá sumás todo, digamos. Y a la hora de hacer volante, este volante está hecho en madera, después está entarugado, después lleva el proceso de terminación que está hecho, que hay que lograr tratar de darle una buena terminación sin que pierda grip para las manos. Entonces uno va aprendiendo y va ensayando distintas cuestiones, tratando de emular lo que hacían, yo creo que estos artesanos grandiosos, pero cuando uno por foto, o algunos museos que uno tuve la suerte de ver, cada pieza es una obra de arte, estos autos. El volante por sí solo es una obra de arte, la llanta por sí sola, el parabrisa por sí sola es una obra de arte. Entonces cada pieza requiere, por respeto a esas piezas originales, darle la dedicación y la terminación, digamos, que requieren. A mí se me ocurre pensar que arrancando de cero, el solo hecho de haber construido, fabricado el volante de conducción, ya hay un tiempo más que importante allí. Sí, sí, fue una etapa, cuando estábamos en esa etapa, mientras yo trabajaba con la madera, que de paso hicimos 3 o 4 volantes, porque en uno solo no nos iba a salir. Damián estaba con la parte del pulido de los ejes, de la parte de la armación del volante, yo con la madera, entonces íbamos, la construcción del auto a lo mejor, en ese momento no trabajábamos en el auto, porque estábamos trabajando sobre las partes. Y por eso fue un proceso largo, acá, para todo aquel que quiere iniciarse en esto y esperemos que se sumen otros, con la intención de formar la categoría Cycle Car, que es un poco un ambiente muy similar al de los autos antiguos, en donde uno se junta, comparte el trabajo y le muestra a otros, y viceversa lo que han hecho, restaurado, fabricado, y después, bueno, genera alguna actividad en algún autódromo, digamos. Y acá lo principal es la paciencia y la constancia, digamos. Por supuesto, el amor a los autos te da esto, te da la paciencia y la constancia y trabajar, bueno, la pieza no salió, hay que volverla a hacer y darle, y en ese hacer uno aprende, aprende y aplica, y ahí fue el proceso que hicimos nosotros. La primera chapa hecha y ya puesta sobre el armazón. Y así vamos construyendo toda la carrocería en partes. Ya esta foto es de enero del 2019. Acá a fin de enero ya lo teníamos prácticamente terminada toda la carrocería. La cola, chasis terminado, el 22 de junio del 2019. 22 de junio del 2019. Y después ya armamos todo el auto completo para probar, hacer una pequeña prueba que todo funcione. Esto fue en julio del 2019. Y otro tema, ¿no? El ajuste, que vaya a alinear todo, armar, empezar a probar funcionalmente el auto, trabajando con la carburación, trabajando con el balanceo de las ruedas, porque, claro, las pocas pruebas que hicimos, la vez que lo hicimos acá en la calle, muy poquito, no fue a velocidad. Entonces, cuando uno va a un autódromo que ya levantaba un poco más velocidad, te encontrás que el auto no está, las ruedas no están bien balanceadas, bien armadas, son ruedas de rayo. También es un oficio. Justo una de las piezas que no hiciste vos. Claro. Pero bueno, pero también hay que, uno en este oficio, empezás a buscar quién te va a acompañar en esta tarea. Por supuesto que hay gente, hemos recibido la ayuda, gente que nos ha atorneado piezas. Ahora a buscar, bueno, quién nos va a ayudar a armar estas ruedas, que sepa. Por suerte en el cross, como te comentaba, en las motos de cross, es todavía donde usan ruedas con rayo. Entonces hay gente que todavía conoce cómo poder armar bien una rueda de rayo, dejarla bien alineada la rueda, digamos, ¿no? Redonda sería la... Y bueno, fuimos a la pista, probamos los frenos, ya por eso el auto está sobre cuatro tacos, porque estamos haciendo esos cambios. Y hay una parte muy linda también, tan linda como la construcción. Tratar de que el auto ande como uno soñó o se imaginó que funcione, digamos, ¿no? No esperes que te hagan la multa. Hace tu verificación y ahorrá plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. Etma, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. Fue para sorpresa de muchos como la mía saber que en Rafaela se hacía ese auto. ¿Qué repercusión han tenido desde ese momento? Nos entusiasmaron a que sigamos, que este no deje de ser un primer prototipo y que sigamos construyendo otros autos para seguir en este proceso de mejora, digamos. Y por lo que se puede ver en el taller, ya hay ideas y material como para un segundo y tercer coche. Sí, nosotros lo que vamos a proponer y nuestra idea, dentro del mundo del cycle car, que lo bueno de esto es que son autos sencillos, mecánicamente y económicamente posibles, pero vamos a proponer dentro de ese mundo una categoría que sea tres cuartos de escala. O sea, si queremos hacer este auto nuevamente, va a ser el auto, si el auto original tiene 4 metros 30, 4 metros 25, no recuerdo bien, nuestro auto va a tener a 3 metros 10 de largo. O sea, va a ser ya un auto del tamaño de un mille, tal cual, tan grande como un mille, pero ya con toda esta carrocería en donde cuando logremos una proporción a escala, todo el trabajo se va a lucir más, el auto se va a ver mejor, va a ser más grande para que una persona ya de un metro 80 pueda entrar, digamos. O sea, estos van a ser juguetes en donde lo van a poder usar chicos de 8 hasta 80 años, digamos. Lo cual a todos nos gusta eso, ¿no? Siempre subirnos un juguetito de estos. Un lindo equipo que, bueno, la complementación muestra una joya mecánica realmente muy linda y con detalles que han estado en todos los aspectos. Es así, así en cada cosa. Estuvimos trabajando y le dedicamos mucho tiempo. Y, bueno, como te contó Gustavo, ya para el próximo auto ya tenemos pensadas las mejoras para... Si bien nos gusta cómo quedó este, pero el próximo ya pensamos ya en hacerle cosas distintas, más proporcionadas, más parecido a lo que es el auto original, digamos. Así que... Damián, Gustavo me contó que diste algunas vueltas en el autódromo. ¿Qué sensación de girar con un auto que vos mismo hiciste? La verdad que es algo fantástico. Después de tanto tiempo de estar horas y horas y horas trabajando, fue fascinante, digamos, muy lindo. Y, bueno, esperando las próximas pruebas, terminando de hacer los ajustes y las próximas pruebas para volver otra vez al autódromo. Acá viene la máquina. Y, obviamente, ya comenzará, se me ocurre pensar, la comercialización de este tipo de coches. Ya hasta un miembro del Club de Auto Antiguo, que cuando estábamos organizando en la previa, organizando ya la presentación del auto, un día pasó por acá por el taller, vio este auto, vio el que estábamos haciendo ya como el segundo, que son, como viste vos, es un pedazo de chapa, nomás lo que tenemos. Y decimos, che, cuando lo termines te lo compro. Así que, bueno, por suerte uno genera expectativa, digamos, ¿no? Y lo que nosotros esperamos es, dentro del mundo de los autos antiguos, porque la verdad que han sido muy generosos, nos han dado cabida, meter esta categoría. O sea, como si bien en el mundo de los autos antiguos hay varias categorías, y bueno, nuestro anhelo, nuestro deseo es sumarnos con la de los Cycle Car, con autos a escala, poder hacer, como sueño, por suerte como no te cobren impuestos por soñar, sueño todavía, sueño tenemos un montón, de recrear esos autos del inicio de la Fórmula 1, la Alfetta, la Autounión, viste, esos autos que vos los ves y realmente son para ponerlo en el living de adorno, esos autos. Así que, bueno, esperemos que... Tener salud y... Y para trabajar y poder ir materializando esos sueños, digamos, ¿no? Yo me los imagino algún día corriendo todos juntos. Así que, bueno, esperemos. Gustavo, felicitaciones. A seguir adelante, nos encantó el auto y nos encantó la idea. Para quienes nos gustan los motores, los autos, el mundillo del automovilismo, esto es casi el sueño del pibe. Así que, felicitaciones por lograrlo. Bueno, gracias. Y sí, como bien saben, Gustavo, como todos, yo quise correr en varias oportunidades y no pude. Porque, bueno, el automovilismo lo que tiene de malo son los costos, digamos. No es una cosa accesible y siempre pensé en eso, ¿no? Que sea algo lindo, algo, bueno, volver a revivir estos autos, pero a un costo accesible. Por eso, que el que puede sea una cosa que uno, que bueno, que teniendo un garage como tenemos, en donde dejar el trailer y el autito, después se pueda sumar a alguna actividad con realmente un bajo costo. ¡Suscríbete al canal! Señores, así llegamos a la parte final del programa del día de hoy, donde el ingeniero Gustavo Balfrey con Damián Raca, que son los hacedores de esta verdadera joya mecánica. Nos despedimos hasta la próxima semana, cuando estemos con otro programa de Historias Sin Rebajes. Dentro de siete días nos volvemos a reencontrar. ¡Suscríbete al canal!